Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal Tintineos en Papel, yo soy Ana Silvia y hoy estoy muy emocionada porque vamos a hacer un book tag y no sé, como que yo no hago muchos book tag, pero este sí lo quería hacer y es el book tag de medio año y es que ya precisamente ya estamos en julio y me quería esperar, me quería esperar a que fuera julio para hacerlo porque quería contar todo el mes de junio porque de hecho muchas lecturas que voy a mencionar en el video las hice precisamente en el mes de junio y pues bueno, vamos a comenzar Y la primera pregunta es ¿Cuál es el mejor libro que has leído hasta ahora en lo que va del año? Y estuve pensando, porque tengo algunos muy buenos contendientes pero creo que este sin duda es el mejor libro que he leído hasta ahora y definitivamente se va a ir a mis mejores lecturas del año si no es que de mis libros favoritos y es Amares de Eduardo Galeano Este es el primer libro que yo leo de Galeano y me encantó, me fascinó creo que Galeano es un excelente escritor creo que también es muy crítico, creo que también es muy inteligente no solo por el libro sino porque después de leer el libro también me puse a buscar entrevistas y vi una y me gustó mucho lo que decía entonces definitivamente voy a seguir leyendo Galeano y pues también quiero hacer un libro un libro quiero hacer también pero quiero hacer un video exclusivamente de este libro de Galeano para el Book to World Tour o tour literario porque Eduardo Galeano es uruguayo y pienso que es genial también ir visitar a Uruguay en el tour literario con este libro que me fascinó tanto y para decirte un poquito de libro para no dejarte esperando al video que ya lo voy a hacer de verdad me hace mucha ilusión hacerlo básicamente en este libro tenemos una compilación de textos de toda la obra de Galeano es decir que de todos sus libros el mismo autor o eso es lo que dice en la contraportada el mismo autor eligió fragmentos y los compila aquí y fragmentos en el sentido es que Galeano tiene un estilo muy particular de escribir por ejemplo aquí pueden ver este es un texto completo aquí tenemos otro hay algunos de varias páginas pero en general todos son muy cortos y no son y eso también creo que es parte de lo mágico o bueno de la habilidad de Galeano que está entre cuento, crónica, ensayo es una combinación ahí híbrida que a mí en lo personal me gustó mucho así que sí, espérenlo el video y esta ha sido mi mejor lectura hasta ahora de lo que va el año la siguiente pregunta es ¿novedad que haya salido este año y que quieras leer y aún no hayas leído? y esta pregunta para mí fue bastante difícil porque realmente yo no estuve pendiente sobre qué se iba a publicar este año entonces me puse a buscar y a ver si había algo que me interesaba y descubrí que sí había algo y que le había puesto como que lo quería leer en Goodreads que es The Girl Who Fell Be Not ¿Be not? ¿Be not? ¿Be not? Venir Venir Venir, ajá The Girl Who Fell Be Not to See de H.E.O. y me llama mucho la atención sí pero no es algo que estuviera como así esperando o así como ya quiero que salga este libro no pero realmente no hay ninguno como que este año sí y sobre todo el último mes de junio me he concentrado mucho en leer los libros que ya tengo que no he leído o sea en junio de verdad eso fue lo que hice y te voy a platicar en el wrap up de junio sobre esas lecturas pero pues un libro que me puse a buscar en internet que había salido este año que me interesara la siguiente pregunta es ¿Cuál es tu lanzamiento más esperado de la segunda mitad del año? justo te acabo de mencionar que yo no he estado muy pendiente sobre qué se publica y qué no se publica pero de hecho unos libros que empecé a leer este año que es antes de que se enfríe el café y bueno yo leí el primero lo escuché en Bookmade escuché el primero escuché el segundo y me quedé me quedé así como que a ver aquí necesita haber más o sea tiene que haber más o sea quiero saber más y pues me metí así como en internet entonces sí efectivamente va a salir un tercer volumen este año en septiembre en inglés no sé si en japonés ya está la verdad lo desconozco pero bueno en inglés va a salir en septiembre que la tercera parte se llama Before Your Memory Fates que podríamos traducir como antes de que tu memoria desaparezca o se desvanezca y pues sí o sea quiero y el mismo título no está como que está potente o sea está como de que qué va a pasar suena a que mi corazón se va a hacer se va a arrugar y que voy a llorar a eso suena el título va a estar bueno entonces sí ese es mi lanzamiento más esperado de la segunda mitad del año cuál ha sido la mayor sorpresa de este año y creo que esa es Coyote Songs de Gabino Inglesias que no lo tengo porque lo pedí en la biblioteca y esa yo creo que es mi mayor sorpresa sobre todo porque no lo veía venir realmente fue un libro que me encontré básicamente por suerte porque estaba buscando para mi clase de literatura chicana estaba buscando algún libro de terror chicano que hablaba de la migración entonces buscando específicamente eso fue como llegué al libro pero realmente si yo no me hubiera puesto a buscar eso tan en específico no sé si lo hubiera visto porque nunca antes había visto que nadie hablara de él y no lo había visto referenciado en ningún lado y realmente me gustó mucho Coyote Songs creo que Gabino Iglesias tiene una manera genial de escribir que es entre un terror espectral pero al mismo tiempo creo unas metáforas que a mí me parecen muy bellas pero que son muy oscuras porque es terror entonces sí creo que esa ha sido mi mayor sorpresa del 2022 nuevo autor o autora favoritos y bueno aquí voy a decir dos y uno definitivamente es Eduardo Galeano lo voy a volver a decir porque me encantó como escribe y ya quiero leer más de él y mi autora favorita de lo que va del año es Liliana con Lanzi que escribió Ustedes brillan en lo oscuro que fue un libro que me gustó mucho y me gustó muchísimo la manera de escribir de Liliana y su imaginación y su crítica social que está bien construida dentro de la historia me encantó y pues tienen reseña en el canal que se las voy a dejar en la i por si quieren que saber un poquito más del libro pero sí Liliana con Lanzi y Eduardo Galeano nuevo personaje favorito es Nick de Hairstopper o sea me encanta Hairstopper me hace muy 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 feliz pero yo creo que entre mis personajes favoritos está Nick porque me parece alguien muy muy puro creo que esa es la palabra me parece que es una persona llena de amor y de alegría y de bondad y solo he leído el primero pero ya lo quiero mucho mucho muchísimo me encantaría conocerlo en persona me encantaría que fuera mi amigo me parece alguien de esas personas que sabes que es bueno que hay bondad en esas personas así es Nick para mí lo quiero abrazar entonces sí me lo quiero mucho no quiero que me pase nada y es de es yo creo que mi nuevo personaje favorito Nick la siguiente pregunta dice un libro que te haya hecho feliz y bueno les acabo de mencionar que me hizo muy feliz Hairstopper pero para mencionar otro libro otro libro que me hizo muy feliz también fue este que se llama The Girl Who Drunk The Moon de Kelly Barnhill y sé que está en español también me hizo feliz el final me hizo muy feliz si hubo ratos en los que sentí que iba lento y estaba como que quiero que avance quiero que avance pero creo que al final todo valió la pena lo podría catalogar como es una historia de cuento de hadas un poquito más profunda en el sentido de que ahonda más en estos temas como depresión confianza corrupción de estado pero de una manera muy digerible y a manera de cuento de hadas con brujas con magos hay un monstruo de de lago y y si es muy muy bonito entonces si es un libro que me hizo feliz la siguiente pregunta es cuál ha sido tu mayor decepción en lo que va del año y me da tristeza me da tristeza decirlo y ese libro es los 41 novela crítico social por Eduardo A. Castrejón que ese es un pseudónimo y es mi mayor decepción porque yo me esperaba otra cosa completamente diferente cuando yo vi que estaba esta novela yo pensé que iba a ser una novela desde la perspectiva de los miembros del baile de los 41 y pues el baile de los 41 así en muy pocas palabras por si no estás familiarizado con de qué se trata es un baile que sucedió a comienzos del siglo pasado a inicios del siglo 1900 en el que pues había una fiesta en la que había miembros de la comunidad LGBT pero pues era una época de mucha homofobia de mucha opresión de mucha discriminación entonces lo que pasó fue que los descubrieron y los encarcelaron y algunos también los mandaron a una guerra en Yucatán que había en ese momento y pues es un evento muy triste y trágico de la historia de hecho sacaron una película hace poco en el 2020 que me gustó mucho y cuando yo encontré este libro yo pensé que iba a ser una novela con una perspectiva parecida a la película el problema es que este es un libro moralista conservador es decir que es un libro que busca adoctrinar a la sociedad usando como referencia el evento del baile de los 41 para indicarles cuáles son los valores que bajo una ideología conservadora y religiosa católica deberían de seguir entonces es completamente contrario a lo que yo creí que iba a ser creo que debí de haber investigado más de qué era el libro algo que le puedo sacar a este libro es que pude ver cómo era la situación y la presión y la discriminación y la violencia que sufría la comunidad y estos miembros del baile cómo fue lo que por lo que se enfrentaron y lo que sufrieron en esa época eso es lo que puedo sacar puede comprender el contexto histórico social la siguiente pregunta es ¿hay algún libro que te haya hecho llorar? sí y es precisamente Before the Coffee Gets Cold o Antes de que se enfríe el café de Toshikatsu Kawaguchi creo que es una saga muy bien hecha es una historia muy interesante y te voy a platicar así rápido de qué se trata pues básicamente antes de que se enfríe el café estamos en una cafetería en Japón Japón moderno pero es una cafetería que tiene la particularidad de que puedes viajar al pasado en esa cafetería pero bajo ciertas reglas muy estrictas entre las cuales está que solamente puedes viajar al pasado en un asiento particular de la cafetería no te puedes parar de ese asiento solo puedes estar en el pasado el tiempo en lo que se tarde tu café en enfriarse por eso se llama así Antes de que se enfríe el café porque antes de que se enfríe el café tienes que regresar al presente porque si no te conviertes en fantasma y también hay un fantasma en pues la cafetería y hay otras reglas más no o sea realmente es difícil es difícil viajar al pasado pero me parece una historia muy bonita porque pues seguimos a la cafetería y los personajes que trabajan ahí que a mí me encantan pero también las historias de los clientes que quieren viajar al pasado son muy son muy tristes pero son muy humanas y al mismo tiempo pues para mí tienen finales bonitos especialmente el primero que es el que más me gusta hasta ahora y por ejemplo una que te puedo decir es que seguimos a una enfermera que tiene su esposo y su esposo tiene Alzheimer y en el momento presente el esposo ya no se acuerda pues de ella ¿no? entonces ella quiere viajar al pasado para hablar con él antes de que antes de que él estuviera enfermo porque descubre que él le quería dar una carta pero se enfermó y nunca se la dio y ella quiere saber qué es lo que dice esa carta pero como no le puede preguntar quiere viajar al pasado ver a su esposo cuando aún la recuerda y preguntarle y es una historia yo creo que es de las que más me gustó esa precisamente también yo creo que podría describir toda esta vibra de antes de que se enfríe el café de la saga como una película de estudio Ghibli eso es lo que lo que me transmite y pues sí la verdad recomiendo mucho la siguiente pregunta es ¿cuál es el libro más bonito que te has comprado en lo que va del año? y no me he comprado muchos libros este año por lo mismo que estoy con este propósito de leer los libros que ya tengo de terminar los libros que ya tenía y que estoy pues también que voy a la biblioteca y sé con los libros de la biblioteca o bibliotecas virtuales o también Bookmate y Storytel en todo eso realmente no he comprado muchos libros pero hay un libro que creo que es el más bonito que he adquirido este año he adquirido pero realmente fue un regalo un regalo de cumpleaños y es esta edición preciosa de mi nalima o sea de verdad es que me encanta me fascina creo que creo que es preciosa o sea realmente es no sé es que es hermosa es maravillosa o sea que no sé qué más decir aparte de que es maravillosa uff preciosa qué bello libro qué hermoso qué maravilloso sí definitivamente esta que de hecho es la que tengo aquí atrás y vas a volver a tu lugar ok ahí está y la siguiente pregunta es qué libro quieres leer antes de que se acabe el año al principio cuando quise responder esta pregunta estaba como que pues este libro y este libro y este libro y me quedé a ver a ver calma respiremos no puedo poner todos los libros del mundo y y me quedé pensando a ver un libro que tenga muchas ganas de leer las cosas que perdimos en el fuego un libro que me han recomendado muchísimas personas es un libro que he visto también excelentes reseñas es un libro que sé que quiero leer que entre más me platican más digo es que sí o sea es un libro que quiero leer que me dan muchas ganas de leerlo pero pues no lo he leído por último quiero mencionar como con mención honorífica porque no lo pude poner en ninguna de las categorías de este book tag pero quiero mencionarlo como menciono honorífica porque fue un libro que me gustó muchísimo y de hecho quiero voy a hacer voy a hacer una reseña de este libro para el canal y es Kim Ji-yung nací en 1982 y este libro me voló la cabeza fue un libro que terminé y duré una hora de verdad te lo juro una hora pensando en el libro así meditando pensando en el libro pensando en lo que acababa de leer y es un libro que me gustó mucho con el que me sentí muy identificada también y voy a hacer una reseña también de este libro exclusivamente para el book to world tour también porque pues la escritora es coreana es de Corea del Sur y de hecho pues la historia habla mucho sobre la sociedad contemporánea de Corea del Sur particularmente sobre la situación de las mujeres bueno eso fue todo por el video de hoy muchísimas gracias por verlo por favor dime en los comentarios tus respuestas a este book tag me encantaría conocerlas y te recuerdo que tengo redes sociales que se llaman igual que el canal tintineos en papel que te las dejo en la cajita de la descripción por si me quieres ir a visitar por allá muchas gracias por todo el apoyo por las vistas las suscripciones los likes y los comentarios te lo agradezco muchísimo y nos vemos en otro video adiós